Fonaudiología es una carrera de la salud que abarca cinco áreas, lenguaje y habla infantil, lenguaje y habla adulto, voz audición, trastornos de la motricidad y deglución. Fonaudiología de la Universidad de Valparaíso es una carrera acreditada por seis años, somos un referente a nivel regional y nacional y tenemos un cuerpo académico de excelencia. Fonaudiología tiene un campo laboral amplio que abarca el ámbito de la educación, la clínica y la investigación. El fonaudiólogo egresado de la Universidad de Valparaíso es un profesional capacitado en las áreas de la fonaudiología con una fuerte base ética que es inherente a la formación valórica de la Universidad de Valparaíso. Fonaudiología de la Universidad de Valparaíso Fonaudiología de la Universidad de Valparaíso